Si quieres mejorar la apariencia de tu Instagram y lograr mejores conversiones a través de esta red social, entonces quédate a ver este video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy estaré compartiendo contigo 5 consejos para mejorar tu Instagram. Sobre todo si tú eres una cuenta de un negocio, de una empresa, una marca personal que busca trabajar Instagram como una fuente para conseguir clientes. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Mi primera recomendación es que optimices tu biografía y esto es algo que muchas veces nos dicen pero dejamos pasar por alto. Y la biografía es esta parte de nuestro Instagram donde nosotros nos presentamos. Es supremamente importante que tengas en cuenta varias cosas. La primera, que el nombre que tenemos en nuestra cuenta de Instagram, es decir, no nuestro nombre de usuario, sino el nombre de nuestra cuenta, tenga la palabra clave de la categoría en la que nosotros queremos ser encontrados. En mi caso, tú puedes ver que yo tengo Tati Uribe mentora. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no van a saber quién es Tati Uribe y no van a escribir en su buscador Tati Uribe, pero probablemente sí están buscando una mentora. Entonces yo quiero que cuando las personas digiten la palabra mentora, pues yo pueda aparecer en sus resultados de búsqueda. La otra cosa importante es describir claramente qué hacemos, qué pueden encontrar en nuestro perfil o en qué le podemos aportar a nuestra comunidad. Si eres una tienda, entonces definir claramente cuáles son los productos o servicios que una persona podría encontrar allí. O si eres un creador de contenido, pues de qué tipo de contenidos estás hablando. Es muy importante describirlo claramente y también te recomiendo que si eres un comercio que hace envíos, póngase en el espacio de la biografía en qué lugar te encuentras y a qué lugares haces envíos. Esto también va a ser súper importante. Y finalmente dentro de la biografía también será clave que pongamos un llamado a la acción. Ese llamado a la acción yo procuro que esté apuntando siempre a un link. Por ejemplo, si yo quiero que me contacten por WhatsApp para hacer algún cierre de algún negocio o para vender mis productos y demás, la idea es que pongamos dentro de nuestra biografía, escríbeme aquí una manito apuntando hacia abajo y el link donde queremos redirigir a nuestra comunidad. Lo segundo que a mí me parece clave es definir una estética para nuestro feed de Instagram. Y yo te voy a decir por qué defiendo tanto esa idea, aunque muchas veces dicen que no es tan necesario. Normalmente, claro, yo estoy de acuerdo que es mucho mejor tener contenido de valor que tener un feed súper atractivo, pero imagínate donde tuvieras las dos, donde además de que la gente encuentra muchísimo valor en tu perfil, pues además se sientan muy identificados visualmente. Eso será siempre un plus. Entonces, ponte a pensar, vamos a suponer que tú estás hoy en una discoteca y que entonces ves a un chico o a una chica que te llama la atención, que te parece atractivo visualmente, pero luego empiezas a hablar con esta persona y es completamente interesante, todo lo que tú dices te cautiva un montón, entonces pasaste como de un gusto inicial a un enamoramiento porque ya estás más concentrado en ese contenido de esa persona. Bueno, yo siento que eso más o menos pasa cuando vemos un perfil de Instagram. Yo, por ejemplo, entro a un perfil de Instagram, visualmente me llama la atención y lo empiezo a seguir. Y ya después, cuando empiezo a consumir el contenido, a leer lo que escriben, a ver la información de valor que me entregan, me hace un match perfecto cuando la parte visual está linda, pero el contenido es de alto impacto. Entonces, yo te sugiero que hagas esto. Si de pronto tú no te sientes muy hábil a nivel gráfico, que es completamente normal, yo te recomendaría que busques en Canva hacer tus diseños, pero si sientes que de pronto te quedas corto porque no sabes qué diseños de Canva elegir, puedes entrar a un sitio web que se llama Etsy y en Etsy vas a poder encontrar un montón de plantillas ya listas de diseños de Instagram feed preciosos que puedes comprar como por un dólar, dos dólares y empezarlas a implementar dentro de tu perfil utilizando la herramienta de Canva y te va a quedar preciosísimo. Mi tercera recomendación es que trates de mostrarle a tus clientes tus productos de una forma más tangible, que se vean mucho más reales y yo sé que a veces puede ser un poco complejo porque pues no tenemos la capacidad económica para hacer una producción de fotos o porque muchas veces hacemos una venta bajo demanda, entonces no tenemos el producto como tal, pero para eso te recomiendo utilizar una plataforma que se llama Placeit que incluso es la patrocinadora de este video y con Placeit algo muy muy chévere que puedes hacer es ingresar allí y utilizar la herramienta de mockups. ¿Qué son los mockups? Por ejemplo, vamos a suponer que tú vendes esta tacita, pero tú no tienes la tacita contigo, sino que tú cada vez que una persona te manda a hacer la tacita, tú le mandas a hacer pues la estampación y demás, pero no siempre la tienes, entonces no tienes cómo tomarle fotos. Pues en la herramienta de mockups de Placeit vas a encontrar muchos productos en los que tú puedes hacer un montaje, entonces básicamente un mockup es un montaje de producto que tú puedes luego mostrarle a las personas para que ellos se puedan hacer una idea de cómo va a ser ese producto y siempre pues tratar de que sea lo más fiel posible. Con Placeit también vas a poder diseñar logos, diseñar historias animadas, crear tus posts de Instagram, mejor dicho, un montón de herramientas de diseño, así que en la cajita de información te voy a dejar el link porque nos ofrecen un descuento súper chévere. Entonces ahí te dejo la información. De todas formas también hay un montón de recursos en Placeit que son gratuitos que puedes utilizar, así que bueno, ahí te dejo el dato y va a ser súper súper chévere. Y finalmente, pero no menos importante, y es algo que siempre recomiendo, es establecer una estrategia de contenidos y para esto hay un videíto muy cortico que hice en TikTok donde te explicaba la diferencia entre generar autoridad y volverse viral. Yo te recomiendo que esa estrategia de contenidos sea un poco combinada, por acá te voy a dejar ese videíto en TikTok, si realmente el plan de contenidos que nosotros estamos ejecutando nos acerca a nuestro cliente potencial o si simplemente queremos viralidad. Es muy importante entender que una cosa es viralidad y otra cosa es marcar autoridad con nuestro producto o servicio para vender. Vamos a suponer que yo ofrezco, bueno, no vamos a suponer, es verdad, yo ofrezco mis servicios de mentoría, cursos, yo puede ser que trabaje toda mi cuenta, por ejemplo, a través de bailes y eso es lo único que voy a hacer. Es muy probable que esos reels de coreografías se viralicen mucho más, pero ese contenido, aunque me va a dar mayor exposición y de pronto me ayude a ganar seguidores, no va a contribuir a que yo pueda vender mi producto o servicio. Claro que tú puedes hacer videos virales, la coreografía que esté de moda, pero trata de adaptarlo a tu negocio o si ves que no hay forma de adaptarlo, sino que es simplemente un contenido entretenido para llegarle a una mayor cantidad de personas, procura que el otro contenido que tú estés creando sí esté en relación con eso que tú quieres vender. Así que ya sabes que si todavía no me sigues por allá, tengo contenido gratuito todos los días, me encuentras como TatyuriVM en TikTok y eso es lo que yo te recomiendo, que en tu estrategia de contenidos estés mezclando viralidad con generar autoridad en el nicho en el que tú te enfocas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, cuéntame en los comentarios cuáles otras técnicas tienes tú para potenciar tu perfil de Instagram, si eres un negocio o una marca personal. Recuerda también que tengo un curso de Instagram súper, súper completo que yo sé que te va a gustar muchísimo. En la cajita de información también te dejo el link a ese curso. Te espero siempre en mis redes sociales donde me encuentras como TatyuriVM, tengo Instagram, tengo TikTok y también tengo un perfil familiar donde me puedes encontrar y conocer con toda mi faceta familiar. Nos encuentras como Los Agudel Uribe, tenemos también Instagram, TikTok y YouTube. No siendo más, yo me despido y tú y yo nos vemos el próximo jueves. Chao.